Los santuarios de mariposa monarca son sitios naturales en México, donde millones de mariposas monarca migran cada año desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno. Estos santuarios están ubicados en bosques de las montañas del país azteca, donde las mariposas se agrupan en enormes colonias para mantenerse calientes. La conservación de estos santuarios es crucial para la supervivencia de la especie, ya que se enfrenta a amenazas como la tala de árboles y el cambio climático. Nos vemos pronto.